Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hacer una actualización de cómo va la inversión dentro de la Chainz Waves, la blockchain de tercera generación para que veamos el avance de sobre todo el token o la IDO de WX y ver cómo evolucionan las entregas de estos tokens entonces para ello me acabo de loguear aquí en mi app dentro del sistema operativo Waves Exchange aquí uno puede ver como el panorama en el dashboard, cómo va la inversión, cuántos Waves hay, cuánto USDC hay y este es el Liquidity Pool, entonces aquí vemos en el dashboard el Liquidity Pool que había puesto que es Waves contra Neutrino y aquí podemos ver el depósito que fue el 28 de octubre 110.8 tokens de Liquidity Pool de Waves contra Neutrino aquí podemos ver cómo está el avance de los Liquidity Pools, cuánto están ofreciendo de APY como tengo Waves contra Neutrino estoy obteniendo un 7.43% diario aquí está Daily, Weekly y Monthly entonces el promedio mensual de APY es de 6.59% aquí vemos que el pool más rentable es de Waves contra Neutrino con un 1.244.73% entonces primero voy a dejar claro que no entraba a Waves desde el video he tenido mucho trabajo, no me ha quedado tiempo de estar mirando esto, lo estoy haciendo en vivo como si usted lo estuviera haciendo allá en su casa y para los que llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy mi intención y mi propósito es el de poder ayudarlos a comprender un poco mejor el mundo cripto y a compartirles mis propios hallazgos de lo que hago con mis investigaciones, ensayos, errores y para nada esta información es un consejo o recomendación de inversión recuerden que el propósito es que ustedes hagan y la invitación es que ustedes hagan sus propios análisis, validaciones y verificaciones saquen sus propias conclusiones pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus inversiones y sus portafolios una vez aclarado esto, los invito a que le den un like, que se suscriban al canal y que compartan la información para que podamos llegar a más personas y de esta manera hacer crecer la comunidad entonces aquí estoy viendo, ya en el Liquidity Pools estoy en el menú de Pools ya vimos que la Pool con más liquidez es Waves contra Neutrino y quiero pasar lo que pueda aquí entonces aquí vemos que están ofreciendo hasta un 1227.96% entonces lo primero que tengo que hacer es ver cuánto tengo en WX y en Neutrino para poder hacer el Liquidity Pool entonces para ello venimos aquí a el Wallet y ver cómo estamos en Neutrino no hay nada esto es lo que está en el Liquidity Pool ok, entonces ahora lo que voy a hacer aquí es entrar en la IDO que es donde ya debo tener las recompensas para solicitar o reclamar entonces aquí ya me muestra que tengo disponible para reclamar 60 tokens WX o el equivalente en 60 dólares en Neutrino hay un fee pequeño para solicitar esa recompensa miren lo interesante WX, el token ha tenido una valoración desde que salió esto este es el cambio del precio de los tokens WX desde que se hizo la compra a este momento 1803.36% ¿recuerdan por qué les sugerí que esta inversión iba a ser monstruosa? pues aquí ya vemos esto es una cifra mayor y este es el cálculo la idea es que para la proyección que se tiene es que para el 25 de noviembre o sea un año después de haberse lanzado del 2022 25 de noviembre del 2022 haya subido un 3280 que perdón y se tenga 3280.98 tokens de WX nada mal estas son las dos compras que hice de WX en la IDO aquí yo quiero yo quiero reclamar WX pero no tengo waves suficientes para cuánto había aquí en waves no tengo suficiente waves para hacer esta solicitud entonces no voy a hacerlo ahorita solo quería mostrarles voy a hacer otro video más adelante porque quiero esperar a que salga el segundo pago con eso arma un pool de liquidez entre waves y neutrino miren que ya lo están promocionando aquí como un liquidity pool entonces para los que no estuvieron en la IDO y quieren beneficiarse yo los invito a que revisen esta información porque armando este pool de liquidez entre WX contra neutrino van a tener un excelente APY miren la expectativa de APY 1227.96% eso no le ofrece nada que haya revisado en este momento bueno Mayer Exchange ofrecía 10.000% pero eso es entre todas las personas que participen o sea se reparten aquí está la recompensa para mi propia cuenta mi propio portfolio listo no quiero extender más este video aquí la idea era poder ir mirando sé que tengo que comprar waves y comprar neutrino para el próximo video hago la actualización ya con eso cargado en la cuenta en saldo y mostrarles como armo este pool de liquidez pero básicamente este es el que me interesa WX contra neutrino es el pool que más ofrecen si ustedes lo ven aquí en Investment y dentro de la pool miren en la IDO aquí en Early Beards pues nos muestra las recompensas que ya he ganado miren 25.26WX y esto me está generando 0.46 para reclamar 8 dólares esto la idea también es perdón reclamarlo cuando pues no sé haya 50 50 dólares algo así como mínimo entonces por eso no había entrado porque la idea es sorprenderse gratamente cuando uno entra y mira estas estadísticas entonces ya tengo 60 para reclamar el crecimiento de esto ha sido de un 1800.34% desde el momento en que se adquirió y podemos armar una pool con el token WX contra neutrino obteniendo diariamente un 10.65% estimado de APY entonces esa es como la conclusión de que quería dejarles aquí voy a hacer no me voy a morar mucho en hacer ese otro video de actualización tan pronto ya tenga las condiciones lo realizo para que ustedes estén al tanto de cómo evoluciona esto realmente a mí no me interesa retirar nada de esto yo lo que quiero es seguir produciendo WX porque es un token que puede hacer millonarios si se aprovecha esta oportunidad mire aquí está la información aquí está la información para que el que la quiera revisar le quiera prestar atención y se quiera enfocar esta recompensa es espectacular para el que la quiera tomar aquí está este how to de cómo invertir en la piscina para obtener los mayores beneficios hay que depositar una proporcionalmente la misma cantidad de WX y neutrino para armar el liquidity pool y hacer el staking para obtener ingresos extra diariamente con el token WX mire usted puede reclamar sus recompensas en cualquier momento eso esas garantías y esas características no las ofrece muchos proyectos en el mundo cripto en este momento podemos bloquear nuestros tokens WX para obtener este token por decirlo así de paso y hacer crecer nuestro ingreso con esto vamos a poder obtener mayores recompensas bueno lo dejo hasta ahí porque no lo quiero alargar porque no estoy haciendo nada concreto solo estoy mostrando como el norte de lo que voy a hacer tan pronto abastezca de liquidez este Waves porque voy a necesitar Waves y neutrino para hacer el liquidity pool entonces en este momento no quiero alargar el video para ponerme a hacer esas conversiones y lo dejo para una próxima entrega a todos ustedes muchas gracias des en cuenta que aquí el pool más rentable de liquidez es WX contra neutrino con un mil doscientos treinta y ocho punto sesenta y un por ciento ahí les dejo esta información que es de muchísimo valor para que sigamos sacándole todo el provecho a esta oportunidad con Waves a todos ustedes gracias por su atención y nos vemos en la próxima entrega para que sigamos con Waves y nos vemos en la próxima entrega